En Hong Kong, cientos de miles de personas han echado a la calle para exigir libertad democrática y que el gobierno chino no intervenga en sus asuntos internos. La marcha ha tenido lugar coincidiendo con el 17º aniversario del retorno de la excolonia británica a la soberanía china y en un momento en el que las relaciones son especialmente tensas entre Pekín y la región autónoma. Le estamos diciendo al gobierno que si no responde a nuestras peticiones, este solo será el primer episodio. Después vendrán otras acciones en otros muchos lugares, asegura este estudiante universitario. Unas 800.000 personas, un cuarto del electorado, participaron en los últimos días en un referéndum no oficial a favor del sufragio universal directo. En el origen de la tensión está el llamado Libro Blanco, un documento en el que Pekín apuesta por una supervisión de la autonomía hongkonguesa.